Este miércoles un incendio redujo a cenizas los aguares de una vivienda ubicada en Casa de Alto del municipio de Pimentel, provincia de Duarte. Hecho que fue provocado por el teniente pensionado de la Policía Nacional, Clemente Núñez, que incendió la vivienda de su pareja sentimental, Yudel Cataveras. Posteriormente, este intentó golpear a la misma por supuestas diferencias. Gracias a la intervención del cuerpo de bomberos de esa localidad, lograron sofocar el fuego y evitar males mayores. Las autoridades investigan el caso para las medidas correspondientes.